Hoy en SonTutoriales PC, aprenderemos a como jugar Free Fire en PC sin errores, y sin lag, con uno de los mejores emulador para PC de medios y bajos recursos, muy bien explicado para que disfrutes el juego al máximo. Bien amigos para jugar Free Fire, vamos a usar el emulador Moonwap Player. Yo te dejaré en la descripción de este video el enlace directo para que puedas descargar el emulador y lo puedas instalar. Yo no lo instalo porque ya lo tengo. Si no sabes como instalar, o descargar el emulador, yo he creado un tutorial en donde enseñe a como descargar e instalarlo, si quieres te lo dejo en la descripción, y en las tarjetas para que puedas verlo, y no tengas problemas con la instalación. Cuando ya lo tengas instalado lo vamos a abrir. Luego vamos a ir a la Google Play. Y vamos a buscar el Free Fire para descargarlo, así que lo vamos a descargar y esperamos hasta que se complete. Yo no lo descargo porque ya lo había hecho antes, porque el juego pesa casi medio giga. Así que para ahorrar tiempo ya lo descargué antes. Ahora vamos a configurar el emulador para tener un buen rendimiento. Para ello nos vamos a estas tres rayas, luego vamos a la opción Settings. Nos ubicamos en la pestaña Basic. Y aquí en Lenguaje Selection, vamos a seleccionar el idioma para nuestro emulador. Por ahora este emulador solo tiene idiomas chinos, y el inglés, así que es el inglés que usaremos por ahora. Ya lo demás lo dejas tal cual como te vino. Al final en Roof Permisión. Es la opción para tener el emulador ruteado, si tu quieres lo puedes desmarcar, en este caso la dejaré como me vino. Luego vamos a la pestaña Advanced. En GraphiRender Mode, tenemos que seleccionar el motor gráfico del emulador. En mi caso solo me aparecen dos opciones, el SpeedMass DirectX, y la compatible OpenGL. Si tienes una buena tarjeta te recomiendo que seleccione la opción de DirectX. Pero si no tienes una buena tarjeta, ya sabes cual seleccionar. En mi caso me voy por los gráficos OpenGL. En Performance. Debemos seleccionar la memoria, y la CPU, que necesitará el emulador. Lo bueno de este emulador es que automáticamente detecta las especificaciones de tu PC, y se configura solo. En mi caso me recomendó la opción Medium. Que son 4 núcleos del procesador, y 3 GB de memoria. Pero también lo puedes personalizar en Custom. Si tienes 4 núcleos de procesadores, tienes que seleccionar 2. O sea la mitad de tus núcleos. En mi caso tengo 8 núcleos, así que lo recomendable es 4 núcleos, y como ven el emulador ya me los recomienda. Y asimismo con la memoria. Si tienes 4 GB selecciona la mitad, o sea 2. En este caso tengo 4 GB, pero el emulador me recomienda 3 GB, así que le voy a hacer caso. Si no sabes cuantos núcleos tiene tu PC. Déjate enseño, ya que es muy simple saberlo. Para saber, nos vamos a nuestro buscador de Windows. Y vamos a buscar. Administrador de dispositivos, entramos, y aquí tenemos todos los dispositivos de nuestra PC. Para ver los núcleos, debemos ir a procesadores. Se desplegará todo esto, y si, estos son todos los núcleos que tiene tu PC. En mi caso tengo 8 núcleos, y como pueden ver tengo 8 veces el mismo nombre del procesador. Bueno, así es como puedes ver los núcleos, y personalizar la configuración de tu emulador. Luego nos dirigimos a Interface. En la parte Resolution Setting, debemos seleccionar nuestra mejor resolución para nuestro emulador. Por defecto viene por 1440 x 810, así que vamos a Custom para añadir nuestra resolución. Para ello debemos saber nuestra resolución de pantalla, así que vamos al escritorio y apretamos clic derecho, y luego nos vamos a la opción Configuración de pantalla. Como puedes ver en Resolución de pantalla, mi resolución es de 1990 x 1080, la cual es la recomendada para el sistema. Así que deben poner la misma resolución en el emulador. En mi caso yo les recomiendo poner la resolución en HD, o sea la resolución x 1280 x 720. Automáticamente en el DPI, se va a cambiar dependiendo de la resolución que selecciones. Pero también la puedes cambiar. Puedes poner el DPI de 180, o de 320. Tú puedes poner la que te vaya mejor. Lo recomendable es poner el 240, así que lo dejamos así. Ahora esto dejamos esto como vino. Acá en Screen Style, podemos seleccionar un efecto gráfico, puedes seleccionar alguno de todas estas, pero yo te recomiendo Colorful. Por acá tenemos esto, y lo dejamos por defecto. Acá en FPS, Setting, debemos seleccionar los FPS, del emulador. Por defecto viene en 60 lo cual recomiendo. Pero si te va con un poco de lag, te recomiendo que lo bajes a 30 para que te vaya más fluido. Yo lo dejaré en 60. Si marcamos esta casilla podemos ver los FPS, cuando estemos jugando. Ya en Properties. Lo vamos a dejar todo como vino. Ahora debemos reiniciar el emulador para que todos los cambios surjan efectos. Si te sale esta ventana apretaremos en Confirmar. Se reiniciará el emulador, así que esperamos hasta que se reinicie. Bueno gente, ahora debemos abrir el Free Fire. Así que los veré dentro del juego. Ahora vamos a configurar el juego. Bien aquí en gráficos me recomendó Ultra, pero yo les recomiendo jugar en bajo. Pero si quieres tú puedes probar los gráficos que mejor te vaya con el emulador, y la que menos lag te dé. Abajo en Languaje, vamos a seleccionar nuestro idioma español, ya que vino en inglés, así que lo cambiamos. Ahora en la sensibilidad del juego, yo te recomiendo que entres a una partida y busques una sensibilidad que te vaya bien. Ya tú debes configurarlo a tu gusto. En mi caso la dejaré como vino. Ya cuando esté dentro del juego la iré configurando. En controles les recomiendo por defecto. Ya preciso en mira y control total son para gente buena. Gente voy a salir del juego para que cambie el idioma al español, para poder explicar mejor. Bien amigos vamos a controles. Y en precisión al apuntar les recomiendo el por defecto. El botón izquierdo de tirar lo dejamos en solo miras. El cambio rápido de arma lo dejamos en apagado, y también la recarga rápida. En mirando con AWM, puedes seleccionar la que más te guste. En controles de vehículo lo dejamos en dos manos. En consejo de juego puedes seleccionar la que más te guste. En auto para caída la dejamos en encendido. Y por último en efectos visuales, te recomiendo que la dejes sin sangre. Ahora vamos a custom HUD. Amigos como pueden ver el emulador ya trae todas las teclas asignada para cada acción en el juego. Las teclas con un color celeste con la bolita arriba, son teclas inteligente que te permiten realizar diferentes acciones. Como abrir el mapa y automáticamente se sale el puntero para que selecciones un área para caer. Asimismo pasa cuando abramos la mochila para lootear. Ahora voy a modificar los controles para tener una configuración, que no nos de muchos problemas. Asi que yo siempre en casi todos los botones, le pongo un tamaño de 20%. Asi que les recomiendo que usen la configuración que voy a crear ahora. La podré en cámara rápida para que no dure tanto el video. Ustedes pueden poner el video en velocidad baja para que no se pierda nada. Listo gente ya he creado la configuración, asi que la vamos a guardar. Volvemos al custom HUD. Ahora debemos mover los controles en cada sitio para no tener problemas. Para ellos nos dirigimos a este teclado, ingresamos, o también puedes ingresar apretando la tecla ALT más el número 1. Bien gente se abrirá esto. Y aquí podemos cambiar las teclas que nosotros queremos. Como les venía diciendo las teclas de color celeste, hace diferentes acciones. Son teclas inteligente que te permiten realizar diferentes acciones. Como abrir el mapa y automáticamente se sale el puntero para que selecciones un área para caer. Asimismo pasa cuando abramos la mochila para lootear. Bueno ahora debemos mover los controles a cada uno de los botones del juego. Yo para curarme aprieto la tecla X, ya que está muy cerca de los controles de movimientos. Para correr yo uso la E, y está muy cerca, y es mucho mejor que el shift. Ahora vamos a mover todas las teclas con cada botón. Aquí puedes cambiar la tecla para activar el movimiento de pantalla con el mouse. Yo lo dejaré con el control. Acá en esta barra te recomiendo que lo dejes en 25 o en 30. Tú puedes usar cualquiera y ver cuál es la que mejor te funciona. Ya las teclas para lootear déjalas como vinieron, y las teclas de la armas déjalas como están, son muy buenas. Para usar los emotes se usar el número 5 y saco el puntero con el control. A también le recomiendo poner una tecla para reparar el casco y el chaleco, yo se usar la letra B para hacer eso. Acá en esta parte tú puedes configurar la opacidad de las teclas que se ven en la pantalla. Yo les recomiendo que lo pongan en 100 hasta que se acostumbren a las teclas, ya después la pueden poner en 0. Ahora apretamos en SAVE para guardar los cambios. Aquí le voy a poner un nombre y apretamos en SAVE. Como pueden ver se han guardado los cambios. Ahora apretamos en EXIT para salir de esto. Ahora vamos a bajarle el volumen de la música. Yo les recomiendo en sonido ponerlo a 100 y en micrófono ponerlo en 50 para que puedan escuchar a sus oponentes. En otro lo dejamos por defecto. Ahora en tomar automáticamente. Yo se dejar en apagado las opciones de tomar las armas, las de las municiones y la de tomar camuflaje. Tú puedes configurarlo a tu gusto. Bien gente ahora les voy a dar un consejo. Yo tengo en la sensibilidad del puntero la tengo así. La tengo en la sexta casilla. O sea en la mitad, ya que si le subimos mucho o la tenemos en otra casilla es posible que la sensibilidad del emulador se vea afectada. Y si lo pones muy bajo también pasará lo mismo. Así que es recomendable tenerlo en la sexta casilla. También debes de desmarcar esta casilla de mejorar la precisión del puntero. Ya que eso acelera la velocidad del puntero, así que no lo recomiendo. Si tú quieres la puedes activar. Ya después solo damos en aplicar para que se guarden los cambios. Ahora vamos con una partida para que puedan ver como es este emulador. ¡Gracias! 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 Gente si a ustedes por alguna razón se les buguea el Justin de movimiento en medio de la pantalla, o se le mueve por un lado. Con esta solución que haré ahora, ya no tendrás el problema. Lo tendrás muy poco a comparación de antes. Solo deberíamos de mover esto, aquí hasta abajo y solo dejamos la mitad por dentro. Así evitaríamos ese problema. También lo puedes usar con cualquier emulador que tenga este problema. También debemos bajar las teclas un poco, esto también ayudaría a solucionarlo. ¡Suscríbete al canal! Ya que estaré subiendo muchos vídeos sobre Free Fire en PC. Si no quieres perderte ningún vídeo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No olvides comentar cualquier error que tengas, que yo te ayudaré a buscar una solución. Recuerda compartir el vídeo en grupos de Facebook de Free Fire para que más personas puedan jugar Free Fire en PC sin errores y sin lag. Espero verte crack en el próximo vídeo.